Para el Colegio San Ignacio es muy importante mantener una comunicación ágil y segura con sus estudiantes y padres de familia. Por esta razón, los invitamos a ingresar a nuestra plataforma Moodle, donde podrán encontrar información, noticias de interés y todo lo relacionado con la formación de nuestros estudiantes. Para acceder al contenido, tenga en cuenta que el usuario es la primera parte del correo electrónico sin arroba sanignacio.edu.co. La contraseña para ingresar por primera vez será estudiante 1 numeral estudiante con mayúscula inicial, la cual puede cambiar una vez esté en la plataforma. En el panel izquierdo encontrará el menú con todas las opciones para navegar, entre ellas en la página principal, donde aparecen publicadas, comunicaciones o noticias de interés. De igual manera, está el enlace a cursos. Allí podrá seleccionar el grado en el cual se encuentra el estudiante, con sus respectivos ámbitos o asignaturas. Tenga en cuenta que todo aquello que es publicado por parte del docente como una tarea aparecerá en el calendario. De lo contrario, son recursos que puede utilizar el estudiante como parte de su proceso de formación. Si tiene alguna duda o dificultad, puede comunicarse con las extensiones 103 de sistemas o 235 de soporte técnico pedagógico o escribir al correo mesa de ayuda arroba sanignacio.edu.co o monica.zapata arroba sanignacio.edu.co.